¡Buenas noches! ¡Ándoles a vosotros! ¡Vamos a bailar la noche de hoy! ¡Dení, dale, fútbol! ¡Buenas noches! ¡Esto es! ¡Sabrían Hernández para ti! ¡Oh, yeah! ¡Así es como iniciamos, abuelos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡El sonido joven de la avena, el nombre de Chardín! ¡Porque oídas ya no es seguida! ¡El sabor! ¡Anda! ¡Échale el besito de él! ¡Vaya con sabor! ¡Saludos a la... ¡Andri! ¡Mini! ¡Pizza de colores! ¡Y los frigos del sabor! ¡Ahí es con sabor, eh! ¿Cómo se llama? ¡Pero qué sabor, eh! ¡Ese número que es el cielo para... ...toda la gente de la cárcel! ¡Ahí es con el tango coche! ¡Ahí es con la pica Mariana! ¡Ahí es con la pica Mariana! ¡Vaya con el pie del bote! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Iniciamos de esta manera! ¡Pizza de colores! ¡El sabor! ¡Muchas! ¡Pizza de colores! ¡Las sombras dientes! ¡Pizza de volantil gracias! ¡C sinkso y cubanesigres! ¡Aní la política omeané! ¡C应as algún mamacola! Gracias por la invitación Hay un otro de las buenas de la UFESPA Hay acá para Imedi, hay acá para Miguel La cuarta de los cerreros La UFESPA Oye que sabor, gana de ganet Gracias por la invitación Una vez más, colombia la presa Esa hora Introducción es verde Vamos señora Vigente de San Pedro a la Mesa Ahí está para el pacotensivo Con Rai Esa hora Y es como iniciamos, buenas noches Como dice, no dice Vigente de San Pedro a la Mesa Esa hora Oye Así es como iniciamos, buenas noches Colombia, la presa Esa hora 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 Avia Hay acá Sabur которые Siempre Y aquí Esa hora Esa hora Mire weekend ¡Muero por ti, mi amor! ¡Échale, maíz de unir! ¡Disco cómico cubané! ¡Ven para Jaime Castillo! ¡Hasta toda la llorja! ¡Está agonizando el dedo! ¡Pero qué sabores! ¡Muero por ti, caballeros! ¡No hay nada más! ¡Bueno, no me nos acomodamos cuando tenemos montos! ¡Pero ahorita vamos a...